Pero en este caso vamos a focalizar en Ucrania y Rusia básicamente con Juan Negri, que es director de la carrera de estudios internacionales de la Universidad Torcuato de Itela. Juan, Darío del Arco desde Ecomedios te saluda. ¿Cómo estás? ¿Juan? ¿Qué tal, Darío? Ahí estoy. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo va? Perfecto, gracias por atendernos, Juan. A ver, las cosas se están desarrollando con cierta celeridad para anticiparse a lo que puede llegar a ser la política de Donald Trump cuando asuma a los Estados Unidos. Y en todo caso, ¿cuánto está agravando este conflicto la utilización por parte de Ucrania de misiles de largo alcance, tanto estadounidenses como del Reino Unido? Sí, definitivamente. Lo primero es clave. Están todos los actores vinculados a este conflicto anticipando la llegada de Trump, anticipando cambios significativos en la geopolítica, en la estrategia de este conflicto. Porque Trump viene con ideas novedosas, para decirlo de alguna manera, es decir, cambios significativos de la política de Estados Unidos hacia este conflicto. Y entonces me parece que, como decías vos mismo, me parece que hay una adaptación. Es decir, por un lado, Estados Unidos mandando armamento nuevo, armamento que estaba tratando de no mandar, minas antipersonales, etcétera. Y después me parece que también Ucrania, en algunos casos, distanciándose de Occidente y como decidiendo a jugar más fuerte, ¿no? Tal vez anticipando que en algunos meses la cosa cambia, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué consecuencias o qué alcance puede tener esto de que Ucrania puede echar mano a misiles de largo alcance, tanto británicos como estadounidenses, eventualmente franceses? ¿La réplica de Rusia que se espera tiene que ver con lo dicho por Vladimir Putin, la utilización eventualmente de armas nucleares y esto de la fabricación casi en serie de bunkers antinucleares, por lo que pueda venir? Sí. Yo creo que, y un poco para poner en perspectiva, Trump ha dicho que a Estados Unidos no le debería interesar financiar la seguridad europea, ¿no? Entonces que esto es un resabio de la Segunda Guerra Mundial, donde vía la OTAN Estados Unidos es el principal donante financiador de la seguridad europea y que Estados Unidos no debería meterse en este conflicto, que es un conflicto que no le incumbe, ¿no? Recordemos que Trump es bastante aislacionista, que suele ser, es bastante sorprendente, bastante innovador, comparado con otros presidentes republicanos que en general, un poco por la posición de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial, jugaban el rol de actor influyente en los conflictos importantes, ¿no? La que Trump está diciendo, esto no me interesa, arreglen sus ustedes, ¿no? Entonces eso sería una reducción significativa del financiamiento estadounidense a la guerra en Ucrania y lo que muchos piensan es que sin eso Ucrania no puede resistir. Mi intuición, una cosa que está clara también además es que el conflicto entonces ahora en las últimas semanas se agudizó, es decir, como que escaló un poquito, ¿no? Venía como muy paralizado, una guerra que estaba como muy estancada, donde no había ganancias de un lado a otro y ahora se subió un poquito la intensidad. Mi intuición es que Ucrania quiere aumentar lo que está en juego en el conflicto, es decir, provocar más a Rusia para que Occidente no se pueda ir después, ¿no? Entonces atacando ahora un poco más fuerte, provocando entonces incluso la reacción rusa y después darse vuelta y decirle a Occidente, che, miren, ahora estamos, digo, esto es un peligro, ustedes no pueden dejar que esto pase. Y yo creo que entonces Ucrania busca un poco también que el conflicto siga estando en la mesa, eso es lo que yo quiero decir. Ahora, Juan, la posible retirada de Estados Unidos o la decisión de Trump de no financiar como lo ha hecho hasta ahora Estados Unidos a Ucrania, ¿qué repercusión puede tener la relación de Donald Trump con la Unión Europea? Una Unión Europea que ha invertido muchos millones de euros, un Reino Unido que sin ser Europa también se ha involucrado en este tema, y en definitiva, ¿qué es lo que puede pasar con la OTAN? Bueno, esto también, en perspectiva, Trump es una persona, es un líder político cuya administración ya en el pasado lo ha hecho, que es no solamente aislacionista, como yo decía recién, sino además, en general, que no le importan tanto los socios tradicionales de los Estados Unidos, ¿no? Y durante su primer gobierno fue muy displicente con la Unión Europea, ¿no? Con sus, insisto, lo que podemos llamar algunos, por lo menos, de los socios tradicionales de Estados Unidos. Recordemos las cosas que dijo de Macron, las cosas que dijo de la esposa de Macron, incluso como, bueno, fiel a su estilo, ¿no? Cuestiones más bien personales. Entonces, todos anticipan frialdad, todos anticipan frialdad, es decir, y de vuelta, Trump tiene la ventaja de que ya lo conocemos, de que ya estuvo cuatro años, entonces vamos a volver a ver una estrategia, una relación entre la Unión Europea y Estados Unidos de frialdad, donde Estados Unidos piensa que Europa está declinante, que ya no es importante, que Estados Unidos no tiene por qué sostenerla, y bueno, las tensiones que eso genera, por supuesto, del otro lado del océano Atlántico, ¿no? En Europa. Claro. Juan, ¿qué significa concretamente para Israel el hecho de que la Corte Penal Internacional haya pedido la detención, no solo de Benjamín Netanyahu, sino también de su Ministro de Defensa? Yo lo veo como parte de una guerra, si se quiere, más diplomática, más de los valores que Israel viene perdiendo, ¿no? Es decir, que tiene que ver con los sectores progresistas en Europa, en Estados Unidos, los estudiantes universitarios, la intelectualidad, cierto, por lo menos una parte de la intelectualidad, y ahora algunas organizaciones del sistema mundial que en este conflicto mantuvieron posiciones críticas de Israel, ¿no? Recordemos algunas de las agencias de las Naciones Unidas, por ejemplo, la agencia de Naciones Unidas específica para el conflicto en Medio Oriente, hay una agencia específica sobre eso, que Israel siempre acusó que tiene intereses pro-palestinos y que incluso acusa de haber financiado al terrorismo de Hamas. Entonces, esto se insertaría en eso, ¿no? Se insertaría, me parece, así lo ve Israel, creo yo, se insertaría en, bueno, este conglomerado internacional que está en contra nuestra y que yo lo veo como parte de eso, de este, si llamémoslo muy entre comillas, progresismo internacional que tiene una visión muy crítica de cómo Israel está llevando adelante el conflicto con Hamas, bueno, y ahora también con Hezbollah, ¿no? Juan, Luis Tarulo te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, mirá, justo, justo te iba a preguntar esto, porque de Jerusalem Post, este, publica hoy un artículo de fondo donde dice que la guerra en Ucrania no está ni contenida ni es pequeña, millones han sido obligados a abandonar sus hogares con vastas áreas del país devastadas y también ha cimentado la relación entre Irán, Rusia y China e incluso menciona que Moscú está recibiendo drones iraníes. Justamente, la pregunta es, ¿puede impactar de lleno y agravar la situación? ¿Puede extenderse a Medio Oriente de alguna manera? ¿Ya no como daño colateral, sino como daño directo esta escalada entre Rusia y Ucrania? Visto el recero de Israel, ¿no?, que tiene sobre todo esto. Sí, es una posibilidad, tal vez ni siquiera vinculado a la cuestión ucraniana, es decir, la posibilidad de Rusia interviniendo más activamente en el conflicto, es una posibilidad que se viene discutiendo hace tiempo, que Estados Unidos diplomáticamente durante la gestión Biden trató de evitar a toda costa, es decir, y de hecho le valió algunas críticas del lado israelí, ¿no? Es decir, Estados Unidos mantuvo algunas diferencias con Netanyahu, quería que Netanyahu sacara el pie del acelerador, es decir, y yo creo que también tiene que ver con que Estados Unidos definitivamente quiso evitar que esto alcance un conflicto regional donde se involucre Rusia de manera mucho más activa. Entonces, bueno, uno podría pensar que esta posibilidad existe, también es cierto que una Rusia más involucrada en su flanco occidental, más metida en Ucrania, tendría menos capacidades, uno pensaría también de meterse en Israel, ¿no? Es decir, dos frentes abiertos significativos, tal vez es mucho. De todos modos, yo creo que por el momento, en relación al conflicto en Medio Oriente, ninguna de las grandes potencias de afuera, ni China, definitivamente ni China, pero tampoco Rusia y Estados Unidos tiene intenciones de meterse activamente, ¿eh? Es decir, hoy creo que cualquiera de ellos perdería si se mete activamente ahí, y por meterse activamente digo, bueno, mandar tropas o alguna cosa por el estilo. Yo creo que esto está hoy más lejano. Bueno, Juan, muy cortito de mi parte, para no robarte más tiempo, tenemos en el 92 y en el 94 estábamos con la guardia un poco baja porque, no sé, estábamos entusiasmados con otra cuestión, teníamos las mieles de la economía aquí en la Argentina, estábamos divirtiéndonos en otra fiesta y nos pasó lo que nos pasó. Hoy estábamos preocupados por otras cosas, pero también estamos distraídos un poco del tema internacional y con la política que lleva adelante el gobierno, ¿no?, de cierto aislamiento en algunos circuitos, ¿no?, o romper lanzas con algunos ejes internacionales. ¿Tenemos que levantar la vara de las alertas ante estas situaciones que están pasando en el mundo? O sea, si la pregunta es sobre la posibilidad, y entiendo que sí, por 92 y 94, a la posibilidad de que Argentina sea blanco... Como otros países de la región, ¿eh?, como cualquier otro país de la región, ¿no?, que se trasladen estos conflictos acá, de alguna manera. Yo creo que es una posibilidad que no es cero, y de hecho, como bien señalaste, en Argentina ocurrió, hoy es más remoto, me parece, es decir, me parece que incluso Irán hoy no tiene la capacidad de, por lo menos si vamos a creerle a la justicia argentina que tiene esta hipótesis, ¿no?, pero yo creo que hoy es una posibilidad más remota, definitivamente. Me parece que América Latina no está en el tablero, y... Bueno, eso, me parece que no... O sea, siempre está bueno ser prudente, pero yo no avizoro en el corto plazo que Argentina o la región deba estar preocupada por esta posibilidad. Juan, gracias por el contacto, es muy amable que sigas bien. Les mando un abrazo. Hasta pronto. Abrazo, Juan. Juan Legris, director de la carrera de Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato de Itela.